¡Eh! ¡Uh! ¡Eso! ¡Ay! ¡Sinco cuatro! Mi miedo no te lo he dado pasado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No sabías hoy sufriendo ni llorando Voy a ver mi miedo porque yo te tuve, cara Cuando te tuve, cara, cuando te tuve ¡Sinco cuatro! Pero tú me abandonaste, por ser pobre Pensaste como un viejo que es muy rico Y yo leí, yo leí, noche tras noche, caray Noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, que vive feliz Volviendo a hablar, cuando te perdí Después, después, después me olvidé Y te perdoné, y no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti ¡Pareja! 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 La tormenta va a tomar lo que pueda La vida es feliz y desgastada Muy sola, muy triste, cargadero Y sin dinero, sin 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 nada Sin sin dinero, sin sin nada Rueda, rueda, rueda La tres, la tres La tres, la tres Esta noche voy a verla Voy a decirte que la quiero Que ya estoy convencido Es amor el que yo siento Esta noche voy a verla Voy a decirte que la quiero Abro, abro, abro Te asilo, te asilo Te asilo Quiero que no lo encuentre Y que no puedo más Y que no puedo más Y que no puedo más ¡Gracias! 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 Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata, sí, se mata, sí, se mata, sí, se mata, sí, 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 sí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre alegremente Bailarás toda la noche Ahí Donde siempre alegremente Eso es Esta noche te invito a bailar, esta noche mi amor La, 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 la ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos al Noa, 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 Noa Vamos a bailar Vamos al NOA, 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 vamos a bailar 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 Siente el rumbo y la carne Me llame una vez Siente tener nada Alguien, alguien, vaya De esta soledad Debe yo crecer De esta soledad Y se le mete Me arraba, me araña Me muerece, me daña Me chile de mar Me muerece, me daña Me muerece, me daña Me muerece, me daña Debe yo crecer De esta soledad Debe yo crecer De esta soledad Y se le mete Y al puñallero A la pista Y al puñallero Ahí lo va pegando todo La que fila, la que fila Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche Yo salte al compadre Y no me escapo De ella va a acabar Con esta fuerza De voluntad Y me va a dejar Todo el alma Y de demás Ahí es que se va a hacerlo Todo Con amor Y se esta noche Sea mi noche Y ya Quiero servirme En mi voz Una vez más Este gasatelí De este miedo a muerte Necesito un buen amor Que te vente En este país Esta soledad Voy a pensar Que te vente Allá que te vente En este país ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!